Entonces el Atlántico ingresaba y tenés todo un mar lleno de cosas. Hay muchos, muchos sitios agoriosos en Neuquén. Se habla mucho de pre-adaptaciones, como que la pluma es una pre-adaptación al vuelo. Pero hablar de una pre-adaptación es un concepto teleológico, en el cual nosotros ya estamos indicando una finalidad que no existe en la estructura. Esto es una versión que es muy importante. Creo que el artrópodo más grande, no marino, digamos. Bueno, marino se alcanzó mucho tamaño, pero se genera. Es de... ¿Naraño y Goliath? No se me escuchó en la verdad. No. En Amazonas.